Ahora a quien voy a presentar es a mi invitado con quien voy a conversar acerca de lo que acabamos de ver. Él es el doctor Aníbal Sánchez Aguilar, subjefe del INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Muchísimas gracias, doctor Sánchez, por estar aquí. Un gusto de estar acá acompañándola en esta noche. Muchísimas gracias y me imagino que usted debe haber quedado tan sorprendido como seguramente los televidentes al presentar, al mostrar, al ver estos resultados, ¿no? En el tema de gobierno central, la Policía Nacional, por ejemplo, cuando se le pregunta a la gente qué otras instituciones u organizaciones deberían contribuir a resolver el problema de inseguridad, Municipalidad Distrital y Gobierno Regional son mencionados en un cuarto y quinto lugar. La gente piensa que tienen que ser los vecinos quienes tienen que ponerse a trabajar y tomar cartas en el asunto porque hay una clarísima desconfianza. Claro, bueno, en primer lugar, saludar esta encuesta de RPP que de alguna manera complementa la estadística oficial que particularmente la produce también el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En este caso se analiza el tema de la percepción de inseguridad, ¿no? Es un tema de opinión de las personas. Hay que complementar este análisis con el tema de la victimización y ver qué porcentaje de la población ha sido víctima real de un hecho delictivo. Y ahí, por ejemplo, los porcentajes nos ubican en 35,7%, que es ligeramente inferior a lo que se registraba en el año 2013. Es decir, esta percepción definitivamente es mayor, es el lado más sensible que siente el poblador peruano, ¿no? Y definitivamente tiene porcentajes altos. Cuando habla de denuncias y de la posibilidad de que muchas de ellas sean ficticias, no sean reales, se refiere, imagino, al hecho de que cualquiera puede ir a una comisaría y sentar una denuncia. Yo puedo ir mañana acá a la Municipalidad de San Isidro y decir que el doctor Sánchez, subjefe del INE, me tiró una cachetada y me pateó cuando se estaba yendo de una entrevista en RPP. Y eso va a quedar registrado. Pero desgraciadamente ese documento luego sirve para las estadísticas, ¿no? Entonces la cifra o el análisis que se puede hacer no termina siendo del todo objetivo. Bueno, pero lo más importante es que la ciudadanía denuncie los hechos. Porque cuando un hecho no es denunciado y que atenta contra la seguridad, queda impune. Y eso definitivamente genera un sentido de falta de protección y falta de conocimiento, de hecho, que ha sucedido en la realidad. Pero eso también tiene que ver con la ineficiencia de las autoridades, ¿no? Hay personas también pasando al otro lado que dicen, no, me pasó esto, pero no voy a la comisaría porque no van a dar solución a mi problema. Después esto seguramente sube a la fiscalía, va a tocar ahí un fiscal corrupto que seguramente va a defender a la otra parte. Y ahí, repito, quiero además ser incisiva en ese punto, este tema generalizado de la desconfianza. Desconfianza por las autoridades, desconfianza hacia el Estado, desconfianza hacia la persona que vive a tu costado. Bueno, nadie puede negar que el tema de la delincuencia es el principal problema ciudadano en la actualidad, ¿no? Ha desplazado a problemas como la pobreza, la falta de empleo y definitivamente también el tema de la corrupción, como usted lo mencionó, en algún momento que es parte de la criminalidad, de alguna manera también afecta a la sensibilidad y a las expectativas de la población, ¿no? Y eso está clarísimo en uno de los puntos de la encuesta donde se le pregunta a la gente, ¿no? En los últimos 12 meses, estamos hablando solo de un año, ¿considera que la seguridad ciudadana ha mejorado, está igual o ha empeorado? En el norte, por ejemplo, que sabemos que hay cualquier cantidad de extorsionadores, secuestros y bandas organizadas que además son dirigidas por personas desde los principales centros penitenciarios, del Milagro, Pixi, etc. 13.2 piensa que ha mejorado, 52% en el norte piensa que ha empeorado, ni siquiera que está igual. Igual, opinas tan solo un 32.7. Esto a pesar de las medidas que ha tomado el gobierno a través de su nuevo ministro del Interior para tratar al menos de darle la sensación a la gente de que hay una real preocupación por el tema de la inseguridad. Sí, es verdad. Lo que interesa es bajar esa percepción tan alta de inseguridad y ver cuánto definitivamente, en términos reales, la población está sufriendo un hecho que atenta contra su seguridad, ¿no? Y en este caso las cifras definitivamente muestran cierto nivel de mejora en las estadísticas nacionales, ¿no? Es que es impresionante. Las estadísticas lo dicen, doctor Sánchez. En general, ¿qué tan seguro o inseguro diría usted que se siente en la calle o en la vía pública? Es decir, cuando te vas a tu colegio, cuando te vas al trabajo, cuando te vas al restaurante de la esquina o a comprar un sándwich en el grifo porque no tienes que almorzar, el 80.8 en el norte, por ejemplo, dice que se siente algo inseguro y muy inseguro. 67.9 en el centro, 68.2 en el sur, oriente 79. Claro, definitivamente la grande ciudad, las aglomeraciones de las personas, el subir a un micro donde está congestionada de personas y a veces ahí se aprovechan justamente las personas que buscan apoderarse de algo que les pertenece definitivamente afecta a los ciudadanos y eso genera esa sensación de inseguridad, ¿no? Doctor Sánchez, sin embargo, a pesar de todos los mecanismos que se puedan establecer para tratar de encontrar algún tipo de solución, ¿qué pasa con la víctima? ¿Por qué no se trabaja directamente en este asunto tan complejo y amplio de la criminalidad con la víctima? Yo creo que sí, es un tema central, es la atención que se le debe dar cuando, y ahí intervienen las personas que administran justicia, ¿no? Las instituciones que tienen que ver esto, la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, que de alguna manera tienen que resolver esos casos, ¿no? Doctor, y más allá de lo que hemos podido observar ahora y que tiene una relación directa con la percepción de la gente que vive en provincias aquí en nuestro país, ¿cómo cree que habrían sido los resultados si esta encuesta se hubiese desarrollado exclusivamente en Lima? Bueno, definitivamente los niveles de victimización en Lima están bordeando el 35% de las personas que han sufrido un hecho que atentó contra su seguridad. La percepción de inseguridad sigue siendo elevada. Sin embargo, definitivamente esta encuesta que está ligada, ayuda definitivamente a las autoridades a poder tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Sí, hay especialistas, ¿no? Expertos que dicen incluso que Lima estaría a punto de convertirse en una ciudad tan peligrosa como DF o Medellín en su momento, ¿no? En su peor momento. Bueno, las tasas de criminalidad en el Perú todavía son bastante, mucho menores que aquellas ciudades como México o países como Colombia, que tienen sus tasas de denuncia mucho más altas, ¿no? Sí. Entonces, no podríamos compararnos de esa manera, más bien estamos en los niveles mucho más bajos frente a esos países, ¿no? Pero la percepción es importante, y me quedo con eso, ¿no? Puede que las cifras sean aún más bajas que las de Colombia, por ejemplo. O México. O México, que además son países donde el narcotráfico... O Centroamérica, o en Centroamérica, donde hay bastantes las bandas... Sí, las bandas, sí, exacto. Así es, ¿no? Pero la percepción es altísima, ¿eh? La percepción es alta, sin embargo, la victimización tiende ligeramente a disminuir en estos últimos periodos, ¿no? Ojalá, porque eso no es lo que se ve plasmado en las encuestas. O sea, las personas pueden recibir este mensaje, el tema de la criminalidad se está manejando de tal o cual forma, hay menos víctimas que hace dos o tres años, pero la gente piensa que está insegura, la gente siente que vive en una ciudad peligrosa, la gente tiene miedo de sacar a sus hijos a la calle ni bien cae la noche, y hay que atacar eso, creo yo, utilizando diferentes recursos, no los que se están aplicando ahora solo, ¿eh? Yo creo que el incremento en la tasa de denuncias, educar a la población a denunciar los hechos, yo creo que es un buen paso. Ahí hay que educar a las personas, desde niños incluso, a denunciar los hechos, y eso ayuda definitivamente a disminuir esa cifra negra de muchos hechos que se desconocen y que definitivamente generan impunidad en el país. Efectivamente, la tasa de percepción de inseguridad es alta, sin embargo, los niveles efectivos de criminalidad son los que hay que mirar como una cifra complementaria, efectos de ver el panorama completo de la criminalidad en el país, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros he conversado con el doctor Aníbal Sánchez Aguilar, que es subjefe de A&A.